15, 18, ahora 20 ¡Tiene un pedido musical para todo este maravilloso público! ¡Para todos ustedes! ¡Échelo! ¡Rotundo! ¡Hoja en blanco! ¡Charles de la cumbia! ¡Aquí! ¡De la cumbia! Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidarte algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que el antes de vida fue muy triste Nunca me imaginé que usted se llevará en sus viajes Aquellas ilusiones que de niño nos queramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvía Llorando directamente no les pude decir nada Alizón Producciones ¡Feliz cumpleaños! ¡Catia Rastillo! ¡Y esto es el éxito! ¡Opa! ¡El blanco! ¡Para Catia feliz! ¡Cumpleaños! ¡Claro que sí! ¡Y quiero el santo y que beba! ¡Coguitita la noche! ¡Por favor! Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida No te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte ¡Para decimos! Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Verán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Te enseño a soñar Cuando te estoy yo Tú ya no puedes Volar contigo Aunque mis sueños Verán contigo Oje blanco Así se destaca la chela Con el diente de abajo ¿Cómo tiene que ser? ¡Puta, qué rico! Después de un par de años Todos chupones Sirve y peace ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Deponio! ¡Satanás! ¿No me entiendes? ¿Recién lo ves? Yo fui yo Mañana hay trabajo ¡Ajá en blanco! Para toda mi gente Chéverísima Que está presente El día de hoy Aquí en este gran cumpleaños En este gran honor Másico Acompañando acá